Vamos a entrar en materia, Karo. Ya tenemos nuestra invitada especial, Marjorie Bernal. ¿A quién tenemos? Marjorie, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y bueno, para hablar un poquito de un tema bien importante. El uso del gel antibacteriano y el alcohol y sobre todo en aquellas manitos que son más sensibles, que hay que tener bastante cuidado. Así es, Marjorie, sabemos que con todo este tema del coronavirus, pues con toda la alerta que se ha dado, se nos ha dicho mucho de que el alcohol en gel puede matar las bacterias y obviamente eso ha hecho de que, primero, que el stand de los super que antes estaba lleno de gel ya no esté, porque la gente lo consume. Segundo, muchas personas también se la pasan poniéndose gel alcoholado cuando está la opción de que solamente sea agua y jabón y también hay muchas personas que se han dedicado a fabricar desde sus casas gel alcoholado y bueno, obviamente no sabemos si esto es 100% eficaz, si hace igual daño a la piel. Cuéntanos, ya que tú eres la experta en este tema, dermatóloga. Mire, ese es un tema bastante, bueno, un poco contraproducente, la verdad, porque hay que tener en cuenta una cuestión. Los pacientes que tienen antecedentes, ya sea de dermatitis atópica, de piel sensible, son pacientes que a la larga, si se exponen a estas sustancias que son consideradas irritantes, se pueden empeorar o exacerbar los cuadros preexistentes. Es muy cierto que lo ideal es lavarse las manos con agua y jabón. No hay mejor desinfección que con el agua y con el jabón. El gel alcoholado se utiliza exclusivamente en aquellos casos que estás en la calle, que no tienes acceso a agua y a jabón y obviamente tienes que utilizar el gel alcoholado. Tener en cuenta algo, no es porque hay personas que usan el gel alcoholado y se lo aplican constantemente. Correcto. Y realmente no estás haciendo la acción porque tienes la mano con polvo, humedad, sudor. Entonces, si no tienes la mano previamente limpia, obviamente el gel alcoholado no va a ser la función que está buscando. Con el hecho de estos geles que son fabricados en casa, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no estamos manejando las concentraciones adecuadas y realmente no sabemos si el producto que estamos produciendo está en las concentraciones que son aprobadas por el Ministerio de Salud, por el caso tal, y que no nos puedan ocasionar un daño. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Aquellos, ya que la mayoría está en casa, realmente es lavarse las manos con agua y jabón. Aquellos con pieles sensibles, vamos a decir dermatitis atópica, vamos a decir pacientes con una psoriasis persistente, jabones que sean suaves. Hay unos jabones que son llamados jabones tinted, tinted sin detergente, o cremas o lusones dermolimpiadoras que son con concentraciones mucho más suaves y no van a irritar tanto las manos. Claro. Incluso, antes que se desatara todo este tema del coronavirus, ya a mí me estaban llegando a la consulta pacientes con dermatitis de contacto. Dermatitis de contacto, ¿qué es? ¿Qué es lo que queremos nosotros prevenir a toda costa? La dermatitis de contacto es que una sustancia irritante me dañe o me altere la barrera cutánea de la piel como tal y obviamente me provoque síntomas en nuestras manos, que es uno de los lugares más afectados. En este caso, ¿qué es? Irritación, picor, aparición de vejigas, vamos a decir recículas o ronchas, llenitas de agua, que es para que las personas me entiendan, una picazón. Resequedad. Y es por el uso constante de estas lecciones. Claro, Marjorie, ya que mencionas eso, vamos a hablar, claro, del tema de ventajas y desventajas. ¿Y cuántas veces sería ideal utilizar el gel? O quizás no hay un monto específico, pero sino más bien tener claro el uso idóneo del mismo, porque hemos visto muchas consecuencias a raíz de toda la paranoia y todo el pánico de lo que está pasando y pues terminamos con las consecuencias nosotros mismos. Porfi, si nos compartes. Bueno, lo ideal es que por, han sacado un recurso ya a nivel de los dermatólogos como tal, por cada dos o tres veces que uses un gel alcoholado, ya te tienes que lavar las manos. Ok. Te debe utilizar el gel alcoholado, ejemplo, en la calle. En tu casa, como tal, lavarte tus manos con agua y jabón. Obviamente mantener todo el área de tu hogar en condiciones limpias, como es esperarse, pero lavarse las manos constantemente. Fuiste al supermercado, que eso es muy típico, van al supermercado, traer las bolsas como tal, desinfectarlas. Muchos dicen que utilicen un atomizador con agua y le echan dos tapitas de cloro, le riegan esto con el spray a las bolsas del supermercado, limpiar con un pañito húmedo todas las copias del supermercado. Pero si tú tienes la piel de las manos muy sensible, porque he escuchado de pacientes que dicen que con el uso tan constante, el alcohol, porque no solamente el gel alcoholado, también me están usando mucho alcohol. Exacto. Obviamente se han ido adelgazando la piel, se la han ido tornando mucho más sensible. Entonces, en este tipo de pacientes, no les voy a decir, no pueden usar el gel, no es lo recomendable es lavarse las manos con agua y jabón, utilizar un jabón suave, y a la hora de hacer algún contacto con alguna de estas sustancias, utilizar guano. Algo que les puedo decir además, utilizar crema hidratante, ¿ya? Hay muchas cremas hidratantes que son a base de ceramidas, a veces de durea, que son bastante económicas, la verdad. Claro. Y que si tienes la piel muy sensible, es muy recomendable utilizar, lavarte tus manos con agua y jabón y utilizar tu crema hidratante. Esperar que las manos estén bastante secas y ponerte tu crema hidratante. Y ya, si vas a la calle a hacer algún mandado o algo, te llevas tu gel alcoholado y lo usas, ya, en caso de tomes algún contacto con, no sé, el volante del carro, o vas a algún supermercado, entonces ya te aplicas tu gel alcoholado. Llegas a tu casa, inmediatamente a lavarte las manos y a ponerte tu crema hidratante. Es cierto lo que dices, Marjorie, porque justamente en estos días Pablo me estaba diciendo, como que, oye, mi amor, me regalas un poquito de crema porque se me están resecando las manos y obviamente es por el constante uso del gel alcoholado, del gel. Y también, hablando un poquito de los que producimos en casa, por así decirlo, los gel alcoholados orgánicos, aparte de que no son buenos para la piel, ni siquiera sabemos si realmente funcionan contra el virus. Entonces, descartemos lo que Pablo. Exacto, exacto. Entonces, como no tenemos los elementos, porque seguramente son muchos elementos que no tenemos en casa fácilmente, mejor evitar hacer esto por nuestra salud y por la del virus. Y si no tienes gel y no tienes alcohol, no te preocupes. Agua y jabón. Si tienes la piel sensible, un jabón sindet. Mis pacientes entenderán a lo que me refiero, pero uno puede ir a una farmacia y preguntar, quiero un jabón sindet, ya, y uno ahí en la farmacia se lo dan. Me explico, son jabones que son completamente neutros. Cremas hidratantes a base de ceramidas y de urea, que no tengan perfumes, ni aromas, ni tantos, vamos a decir, sustancias artificiales que puedan irritar también la piel. Entonces, que sean cremas hidratantes, muchos decimos medicadas, que sean neutras para hidratar la piel, cuya función principal sea hidratar. Marjorie, si yo tengo, por lo menos estoy en la calle y tengo wipes, me funciona el hecho de limpiarme las manos con los wipes y luego colocarme gel alcolado, porque me estabas indicando que muchas veces, como andamos tocando varias superficies y demás que no debemos, lógicamente, pues al momento de aplicar gel alcolado quizás no hace la función que debe hacer porque no están limpias. ¿Funcionaría con los wipes, por lo menos con algo momentáneo, antes de colocarme el gel alcolado? De manera momentánea, pero la indicación principal es lavado con agua y con jabón, más nada. Y entonces, si estás muchas veces, como les digo, la formulita, te pusiste dos o tres veces el gel alcolado, ya te tienes que lavar las manos. O sea, las manos tienen que estar limpias, porque si las manos están con polvo, sudor, humedad y tantas cosas, el gel antibacterial realmente no va a ser la función. Claro. Vas a hacer, como quien dice, un pegoste en esas manos. Y también algo muy importante a la hora de aplicarse el gel antibacterial o el alcolado como tal, es no hay que frotarlo. Esas son sustancias que son producidas para el contacto con la piel. Uno se lo aplica y ya dejárselo puesto. Tener cuidado, que también he sabido de casos, de personas que se exponen a la cocina, a la estufa como tal, porque el alcohol es intamable. Entonces, se puede ocasionar quemaduras. A veces uno se extrema y se obsesiona por estar completamente limpio, que en la casa se anda poniendo el gel alcolado y están cocinando y se pueden ocasionar quemaduras innecesarias. Cuando lo principal es el lavado de las manos con agua y con agua. Excelente, Mario. Y bastante completa tu información. Si nos puedes compartir tus redes sociales, para cualquier consulta, los televidentes. Claro, aquí estamos a la orden en Dermiclínica o al 6214-7233. Estamos a la orden para atender sus consultas. Gracias, Mario. Perfecto, Mario. Y muchísimas gracias. Chao. Chao. Chao.